Bueno, hoy es jueves y hoy la gente, los que aman el cine, tienen cosas nuevas y demás. Entonces, esto no es exactamente cine, es un documental que se llama Batata y que además viene a hablarnos de un tema fundamental para nosotros, la vida en los barrios, de cómo se vive, la vulnerabilidad, ya de una perspectiva artística que permite ese quehacer. Se está presentando en casa de teatro, ellos estuvieron aquí hace dos días, se suponía que ayer debimos compartir este material, pero ustedes vieron todo lo que ha pasado y que tenemos más material que tiempo. Entonces, por eso yo decidí compartirlo hoy. Antes de ir con las personas de Amnistía Internacional que ya están llegando a nuestros estudios, quiero compartir con ustedes esta opción para que le acompañen, para que vayan, para que lleven a sus hijos. No hay chance, mentira. Ayer se estrenaba Batata en casa de teatro, en la zona colonial de Santo Dominio. Que es una iniciativa que responde al trabajo de varias organizaciones. Y en este caso tenemos a los representantes de Casa Ya, Gloria Mésquita y Renaldo Brioso. Les agradezco que ustedes estén con nosotros esta mañana para explicarnos un poco qué es batata. Todo el mundo sabe lo que es una batata. ¿Qué es batata? Bueno, muchísimas gracias Edith por la oportunidad de estar en este espacio La Cosa Como Es. Bueno, sí, hablar del cortometraje documental Batata, que fue estrenado ayer martes 26 en Casa de Teatro. Y vamos a estar durante un mes más transmitiendo, presentando este trabajo, de jueves a sábado, desde las seis y media de la tarde. Y también vamos a tener en la primera semana, bueno ya se está, una exposición en Casa de Teatro, donde se van a mostrar imágenes, una especie de performance artística muy interesante. ¿Cómo nació Batata? Y bueno, hay la particularidad del nombre también. Batata es batata porque recoge la historia de Víctor Ventura, un batatero de la ciénaga en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Y con Víctor es la historia de muchos otros, muchas otras gentes, batateros, batateras, no batateros, que viven en situación de riesgo en la zona de Domingo Sabio. Y esta historia surge por todo un proceso histórico que vienen llevando las organizaciones Casa Ya, que es la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foros Ciudadanos, Ciudad Alternativa, Oxfam, Copadeva. Y estamos todas articuladas para visibilizar esa realidad que se viven en los barrios y sobre todo hacer ese llamado a ese cambio de prioridades que debe de tener el gobierno ante esa población que vive en constante. Es bueno que la gente sepa quiénes son, qué hacen, o sea, por qué se animan a llevar como documental una experiencia de esta naturaleza, por qué hacen este tipo de videos. Claro. Bueno, nosotros, desde las organizaciones que integran este colectivo de Casa Ya, cuyo trabajo es esa demanda por la existencia de una ley de vivienda que en este país no hay, una política habitacional no hay. Por tanto, hay toda una dinámica y una problemática muy difícil, incluso sobre el mismo ordenamiento territorial. La Ciénaga, el barrio donde, un subbarrio de Domingo Sabio, donde vive Víctor Ventura, el batatero, bueno, pues es uno de esos lugares, de esos barrios en donde el déficit habitacional es muy elevado y es muy dado a todo, o sea, todo viene por eso, el tema de cómo el tema de vivienda acá es muy difícil de tratar y el tema del derecho a la ciudad. Gloria, ¿cuánto dura el documental? El documental dura 30 minutos, pero está acompañado de una exposición fotográfica. Vamos a poder hacer un recorrido por la vida, no solamente, a través de la vida de Víctor, la vida del barrio. Vamos a ver escenas del barrio, cuáles son las principales situaciones que se enfrentan y cuáles son las principales vulnerabilidades que allí se encuentran. Entonces, nada, le vamos a animar, señores, vayan a Casa de Teatro, va a estar esta exposición, vamos a recordarla ahora. De jueves a sábados, de seis de la tarde, no, seis y medio de la tarde. Muchísimas gracias, Gloria, muchísimas gracias, Reinaldo, por venir a contarnos. Gracias a ti. A ustedes, por supuesto, vamos a seguir aquí. Me voy con el trailer de este documental, que se llama Un víver que está de moda. Sí, porque antes eso era Chele, ahora ya eso es vino. Ay, sí. Y luego del documental va a tomar un mayoral. Batata, sí, antes de que deis su batata. No, batata es batata. Así que les dejo con batata y seguimos acá. Muy bien. No hay chance, mentira del diablo mixto. ¿Dónde te está, moja? Sí, ustedes eran los míos, eh. Y los quiero ahora, eh. No son esos, porque tú sabes que eso no cuesta 50 pesos, me debe el otro. Yo sé que tú te has metido en un lío por ahí. Edith Febles, la cosa como es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!